hola 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 a todos y todas y bienvenidos a mi canal que también es el vuestro bienvenidos misteriosos y misteriosas aquí está vuestra mystery dispuesta para nuevo vídeo y como habréis leído en el título tenemos nuevo sorteo si tenemos nuevo sorteo y es que os voy a mostrar una tienda me ha contactado la propietaria de esta tienda y me ha dicho mister y me haces vídeo yo he dicho sí 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 y bueno dada su generosidad tenemos un sorteo nuevo que ahora mismo os voy a mostrar qué es pero antes que lo veáis quiero deciros que para participar va a ser muy fácil lo único que tenéis que hacer que hacer es estar suscritos al canal y poner en el comentario yo quiero una princesa yo quiero una princesa y vuestro nombre se con la y para luego poder ponernos en contacto y entregaros el premio así que bueno vamos allá vamos allá que os voy a os voy a enseñar que bueno pues ahora que ya habéis visto a princesa es una pegaso pues lo quería enseñar primero un poquito así en imagen bueno pues esta preciosa pegaso llamada princesa el nombre se puede cambiar si no nos gusta es vuestro premio en este sorteo como veis es realmente preciosa y bueno ahora lo que quería también explicaros es que no viene sola no viene sola el pegaso lógicamente hay que alimentarla y bueno pues también viene con comida con este cajoncito que veis aquí y buenos más o menos durará el cajoncito me ha dicho la que ruido se hace que bonito es pegaso vuestro premio sí 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 para las que queráis y los que queráis participar este esta preciosa pegaso con su comida para dos o dos o tres semanas más o menos aproximadamente el tiempo que dure de la comida y bueno pues el que quiera la que quiera participar ya sabéis sólo tenéis que estar suscritos al canal y tenéis que poner en el comentario yo quiero una princesa y vuestro nombre second light y bueno ahora os voy a explicar un poquito no para la ganadora o el ganador cuando la tenga entienda un poquito el funcionamiento de esta preciosa pegaso bueno la comida lo que hay que hacer realmente es poco es esto que veis aquí en el suelo veis este cajón de heno su comida y bueno lo que hay que hacer es cliquear aquí dice que ahora mismo por ejemplo nos viene el porcentaje está al 96% que más así bueno para que ella coma si sólo tenéis este pegaso no tenéis más lo único que tenéis que darle es aquí este menú que sale al cliquear la comida y poner owner only vale pero si queréis que coman varios pegasos entonces tenéis que poner vuestro grupo y podríais groupie only o todos eso ya depende de vosotros y vosotras es muy fácil es soltar en el suelo a un lugar seguro tanto a la a la princesa a la pegaso como la comida y en la comida sólo tenéis que ponerlo de owner only y bueno un lugar seguro ya sabéis en un lugar seguro esta preciosidad mirar qué bonita es la verdad que es muy muy bonita y bueno ahora os voy a explicar un poquito también su menú vale el menú lo vamos a abrir aquí veis todavía no me lo sé todo 100% pero bueno estado un poquito ahí investigando lo primero esto de go home lógicamente es volver a casa si ella se os ha ido un poquito lejos de donde la habéis dejado porque la habéis dejado libre al berrio hay mirar ahí está comiendo ahí está comiendo ella y bueno pues si queréis que regrese es este botoncito en go home vuelve a casa el website os sale la página oficial donde os viene toda la información de este tipo de mascota virtual para seco online wake up es cuando bueno pues ella se tumba si está dormida princesa pues nada para para que se despierte para que se levante arriba princesa luego tenemos en settings son los ajustes realmente será una de las cosas que más vayáis a utilizar bueno aquí en lo de nombre en main le podéis cambiar el nombre como lo haríais bueno pues podéis renombrar la y solamente tenéis que escribir clickear aquí y escribirlo en el chat y ya tenéis el nombre cambiado vale vamos a abrir otra vez el menú de princesa y en settings también vuelvo a hacerlo para que también tiene lo de ser home que más que más vamos a volver a abrirlo en settings es un poco de mareo la verdad movimiento bueno yo antes estaba moviéndose pero ahora le he puesto paradita para el vídeo y esto sería aquí en movimiento nos sale otro menú y tenemos física bueno si queremos que no atraviese los muros y las personas o phantom si si queremos que las atraviese y que sea totalmente transparente no de verla transparente pero si en sus movimientos no chocaría con las cosas o en off que es que no se mueve que es como está ahora mismo para que se esté quietecita para que podamos explicar su menú vale vamos a ver qué más que más que más puedes tener tú aquí princesa en este menú bueno el mort estar esto es para ver si está bien si tiene hambre si tiene necesidades aquí en braiding es realmente para ver también pues sus razas sus padres y todas las cosas que más bueno nos vamos a salir ya de settings le vamos a salir de settings y aquí nos pone consumables le voy a clickear y me sale otro menú vale me dice que son consumables para resear bueno yo le he dado antes pero no me ha reseado nada no sé si es porque yo tenga lag pero se supone que nos va a resear cositas como para el caballo animaciones si ella es chica como es chica tiene animaciones hay que clickear en femenile o si fuera un caballo o un macho un pegazo macho sería aquí en mail y si fuera pequeñito sería chai y si fuera adolescente sería más jovencito sería tini que más aquí en braiding es para que tenga las crías pero bueno para eso también necesitaréis tener un macho un pegazo macho bueno aquí pone equitación luego que más que no se me olvide aquí es para actualizar aquí es ayuda bueno eso es un poquito la explicación del menú la verdad que es bastante intuitivo y fácil de que bueno si no sabéis inglés lo podéis traducir fácilmente para mostrar cómo tenéis que hacer para montar a princesa bueno lo que tenéis que hacer es cogerla la tenéis que tomar vale ya la tengo tomada y lo que tengo que hacer es simplemente añadirme la vale nada más que me la añado se ve así un poquito rara pero no pasa nada no pasa nada si andamos un poquito ya se coloca veis al andar un poquito ya se ha colocado y ya estoy totalmente en la posición montada montando a princesa listas para irnos sí 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 a dar un paseito explicar cómo es para caminar bueno para que ella se mueva simplemente lo que tenéis que hacer es como si andáis con vuestro avatar es darle a la flecha hacia adelante y como veis ahí vamos ahí vamos pasito a pasito princesa y yo dándonos un paseo y bueno pues si lo que queremos es a tal vez ir un poquito más deprisa voy a ver si tengo aquí la recta y así puedo más fácilmente coger un poquito más de rapidez ahí voy ahí voy tengo que dar dos veces hacia adelante bueno ahora mismo no me está cargando bien las patitas de lo rápido que va pero íbamos veloces voy a intentar a ver si puedo poner la cámara un poquito más arriba y volver a hacerlo para que lo veáis mejor ahí vamos princesa sí jajaja al galope jajaja vamos jajaja es súper súper bonita mirar mirar qué chula es cómo te puede llevar a los sitios sí 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 y hacerte compañía a darte muchos caminos ay qué cuqui es vale y ahora vamos a ver cómo es volar pues para volar con ella es igual prácticamente que lo que estamos haciendo que chotar que ir rápido que ir corriendo o que ir andando un poquito así andando si tienes el firestorm y luego darle a este que está estiradito y le damos ahí a volar y ahora simplemente bueno pues lo voy a quitar de aquí ya simplemente con las flechas igual que antes y le damos ahí a volar y ahora simplemente y luego bueno pues ya si queréis con avpag en vuestro teclado bajáis y con rpag subís vale bajamos y subimos y volamos ya habéis visto las cosas chulas que se pueden hacer con princesa como volar que carga la par pues también os voy a enseñar ahora sí 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 dónde está la tienda por si alguno quiere comprarse otro tipo de caballo y no quiere un pedazo y os voy a enseñar en esta tienda cuáles son las clases de caballos que tenéis y otras mascotitas vámonos vámonos a la tienda sí sí vámonos let's go bueno pues ya estamos en la tienda y os la voy a enseñar así un poquito para que podáis ver cuáles son las opciones que tenéis para adquirir para comprar en esta tiendecita tan chula en este rancho y sí sí aquí estamos aquí estamos para ver esos preciosos pegasos y otros caballitos ya veréis que más hay más animalitos en la tienda sí sí y están por aquí detrás mía como podéis ver ahí por ahí andan por ahí andan y bueno esta es la tienda este es el nombre anaya ranch y este es el lugar donde podéis venir a adquirirlos y bueno aquí como veis ahora mismo os estoy mostrando este pegaso con las letritas porque así es como lo veréis vosotros cuando lleguéis a la tienda y esas letras os dicen cuál es su edad su raza etcétera pero bueno os quería mostrar también un poquito así sin las letritas para que lo veáis un poquito mejor y podéis contemplar lo preciosos que son estos caballos estos pegasos y estos unicornios mirar este chiquitito que este es muy pequeñito todavía sí que bonito es y como veis también tiene hadas sí sí las preciosísimas hadas mirar qué bonitas bueno por si alguien tiene ganas también de comprarse aditas aquí también tiene hadas en esta tienda sí sí mirar ahí los huevitos de hada también y bueno este bolsito que me habéis puesto con el perrito con el chihuahua es un regalito aquí de tienda en esta cajita rosa que veis en el suelo en esta cajita sí sí es totalmente acero lindas y podéis coger el bolsito y aquí tenéis a los gatitos con las letritas pasa igual que con los caballitos que las letritas os dicen bueno el tamaño la raza el sexo y bueno ahora os quiero enseñar también sí sí lo que cuestan los caballos las mascotas aquí estáis viendo lo que cuesta este caballo a ver el chiquitito 630 lindas cuesta el chiquitito y qué más qué más pues ahora os voy a mostrar más por aquí más precios bueno por ejemplo de los gatitos tenéis este que es de tamaño grande aquí tenéis el precio mirar qué bonito es y ahora os voy a estoy aquí me he ido a otra tienda está san marito y aquí es para explicaros la comida como veis está no disponible y aquí veis los precios de la comida para los caballos este es eleno y bueno vienen varios precios porque depende el precio depende la cantidad de comida que queréis comprar para vuestros caballitos vuestros pegasos vuestros unicornios o los ponis y esta es otra tienda ya os digo se llama amaretto no se equivoquéis veis tiene tiene otros así como este pero se no se vende algunos y otros no tenéis que ir clickeando este mirar debe ser un montón de cantidad porque el precio es carísimo lo que es mucho más barato veis como tiene así más cositas pero no 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 os vayáis a equivocar es este y esta es la tienda amaretto os pondré las direcciones de las tiendas abajo en la descripción del vídeo y esto ha sido todo en mi vídeo de hoy espero que os haya gustado esta información de este sorteo dentro de una semanita haré vídeo con el resultado del sorteo para decir quién ha sido el ganador ganadora de este pegaso precioso y su comida sí 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 dentro de una semanita no olvidéis poner los comentarios yo quiero una princesa y vuestro nombre sé con like y estar suscritos sí sí al canal como veis princesa está por aquí detrás moviéndose ahora la he dejado ya libre en movimiento y bueno a veces es que me empuja un poquito ella también quiere salir al vídeo y saludaros veis sí sí quiere dueño quiere dueña y lo quiere ya participar en este sorteo porque princesa merece un hogar donde le den mucho cariño como sigue empujando me encanta es súper bonita y os va a hacer mucha compañía sí sí bueno pues quería darle las gracias a la dueña de la tienda por ser posible este vídeo y este sorteo a Niana muchas gracias por tu generosidad muchísimas gracias por contar conmigo y bueno ya sabéis lo que tenéis que hacer para participar y tener esta preciosísima Pegaso y poder disfrutarla junto vuestra compañía bueno esto ha sido todo en mi vídeo de hoy os mando muchos besitos en vuestros ojitos preciosos y hasta luego y y